72 familias un balón llegó hasta la ciudad de Iquitos estamos en el renovado parque sargento olores donde todas las familias vienen a tomar su aguajina a pasar un día agradable y lleno de calor en esta ciudad que hoy nos recibe no se pierdan el programa porque va a estar súper bueno acabo de llegar Iquitos recontra emocionado me encanta la ciudad el calor la gente va a ser un buen programa una de las ciudades más calurosas del Perú Iquitos a 72 familias un balón se le ocurrió venir aquí a conocer gente linda compartir recetas y secretos de familia y hoy día primer capítulo estamos con Julio mi nombre es Julio Atomauri soy de Iquitos y vengo a hacer un ají de majad que tal Julio gracias por recibirme aquí en Iquitos tú eres oriundo de Iquitos sí netamente de acá mis padres es piurano mi mamá es de acá ya o sea tu papá vino de piura conoció una Iquiteña se hizo verdad y bueno producto del amor naciste tú tú has vivido siempre nunca te has mudado de Iquitos siempre has estudiado acá la universidad de aquí todo lo que a qué te dedicas en realidad mi profesión soy turismo hotelería y gastronomía ya soy egresado en la maestría de gestión empresarial o sea que están vamos a hablar el mismo idioma hoy día cocinar es un poco nervioso te veo ahí porque al contrario vamos a relajarnos a cocinar entre amigos producción falta pues acá una guajina para tomar aquí una chelita helada Julio está recontra nervioso le he dicho que no se preocupe que hagamos como que estamos entre dos amigos en su casa cocinando porque está un poco temeroso a las cámaras antes de empezar a cocinar yo te tengo un regalo un regalo que siempre se lo damos a todos nuestros invitados y se trata de los siguientes cuando se te acabe tu balón de solgas tú vas a llamar a tu distribuidor autorizado y le vas a decir que te haga una recarga aquí te doy una recarga gratis para tu balón de 10 kilos ya ok no te olvides llamar a esta perfecto para tu full track igual para tu full track te voy a dar un estado este regulador premium ya la manguera naranja que sinónimo de seguridad calidad y garantía que es solgas ya esto te evita fugas evita cualquier accidente es totalmente seguro es para ti no me esperaba eso javier y también para tu futuro algo para tu negocio mira te vamos a regalar unos utensilios de facuza para que los utilices en la cocina en tu casa en tu restaurante aquí tienes todo esto es para ti obviamente tenemos regalitos al final del programa pero al inicio vamos a obsequiarte con mucho cariño al contrario agradecerte a ti no tienes que agradecer absolutamente nada bueno empezamos a cocinar acabo de conocer a julio un chico de familia de restauranteros me cuenta que tiene un restaurante también tiene un food truck y él se dedica básicamente a la parte administrativa del negocio que nos vas a cocinar para hoy día tenemos un ají de majas en realidad el ají de gallina es clásico a nivel nacional pero como estamos en loreto quise usar esta carne de monte es el majas el majas qué cosa es para la gente que no sabe es un animal un rodeador del monte del monte claro imagino que hervivo obviamente sí sí ya cuánto tiempo tiene entonces que hervir el majas aproximadamente de 20 minutos a 25 está bien medio tomate sí sí está bien ahí esos dos le metemos ya vamos a picarlo así para que le dé bastante sabor no es cierto ajá ahí bien entonces ahora le ponemos la cebolla y un diente nada más genial esperamos un aproximadamente 20 minutos perfecto vamos a hacer el aderezo ya vamos tú tienes aquí ya he hecho ya uno hecho es cierto ajá y le echamos lo vamos a echar acá ajá y ahí ya le podemos echar me encanta este plato javier huele además y acá es el toque final charapita no pues no sea malo esperate esperate vamos el charapita pica un montón no pero no le vas a poner mucho le vas a poner dos dientes 22 pepitas el ají de majas es igualito parecido que el ají de gallina sólo que le hemos dado ese toque ese toquecito de sabor del ají charapita que es muy rico una pregunta tú has enamorado alguna vez cocinando wow en realidad enamorado muchas veces porque la cocina es un arte eso es innovar cada día los cocineros podemos aprovechar ese gancho como para seducir como para conquistar cuál quieres tú que es el plato que con el que mejor te ha ido conquistando en realidad mi plato favorito es el ají de gallina ya y con este seducido muchas mujeres ya con este de acá acuérdense mía enamorar con la cocina vale la pena julio enamora con un rico ají de gallina por supuesto que se puede enamorar con la cocina para mí fue una pieza clave para enamorar a muchas chicas ahí está la textura te parece y si está súper cremoso bueno que cuentas que con tus padres tu papá se dedica a ese él es el pirano y ya en realidad yo yo le debo mucho a él creo que soy gracias a él profesional con la mayoría nos debemos a los papás para mí una pieza fundamental del éxito que ejemplo el estudio tu norte exacto y tu mamá es mamá es ingeniera alimentaria tiene una maestría educación y también tiene un doctorado y también trabaja en la casa y le gusta la cocina ya cocina muy bien guau hasta mejor que papá se podría decir qué plato crees que le sale espectacular a tu vieja picante marisco ahora pescados de la selva cuál es el que más te gusta además del paiche hablamos de la corvina también corvina de río y corvina de mar acá tenemos el tucunaré la doncella el paiche yo tengo ahí una carachama mira detrás de la cámara está la carachama con javier estamos pasando súper chévere en realidad me está haciendo sentir en confianza reconozco que no soy muy bueno en cámaras pero gracias a él me está haciendo sentir muy bien bien esto está espectacular ya vamos a emplatarlo ahorita pero antes le voy a comentar que llegué a quitos y me enteré una súper noticia estoy súper contento porque solgas no solamente llega a la costa y a la sierra sino llega a toda la región de loreto principalmente y sabes cómo llegan dos barcazas que ante todo pronóstico atraviesan cielo mar y tierra llegan hasta la región loreto dos barcazas con 25 mil balones y no hay iquiteño que no tenga solgas en su casa así que qué buena noticia gracias solgas porque siempre estás donde más te necesitan en la costa en la sierra y en la selva bien vamos a emplatar vamos a poner las papitas unas papitas blancas zancochadas y distribuimos bien bien julio entonces la probadera es lo que más me gusta del programa vamos prueba la idea es que probemos juntos acá bastante está muy rico a partir de ahora una de mis carnes favoritas por supuesto lo voy a llevar de aquí de todas maneras para lima para cocinarla toda la familia espectacular el plato lo acaba de probar una sensación deliciosa nunca había comido un ají de majás creo que a partir de ahora va a ser un mis platos favoritos bien julio todos nuestros invitados firman el balón así que voy a invitar a que firmes el valor pero antes unos últimos regalitos un pequeño baloncito solgas porque hay recordarles a todos que no todos los plomos son solgas porque hay muchos que adulteran los balones así que llamas a tu distribuidor autorizado y garantía que se trae solgas esto es para ti gracias y también un poquito un poquito de solgas para el clima aquí caluroso de iquitos bien julio dejamos todo por acá y me acompañas a firmar el balón del programa si no firmamos el balón a ver vamos a sacarlo eso está espectacular a partir de ahora uno de mis platos favoritos el ají de majás julito encantado de conocerte encantado de estar en esa ciudad maravillosa súper calurosa feliz además que solgas llegue hasta acá con sus barcazas y sus 25 mil balones y reparta y tenga y cubra todas las necesidades y nada nos quedan todavía muchísimos capítulos más por cubrir aquí en esta ciudad maravillosa de iquitos así que no se pierdan 72 familias un balón y con ustedes hasta un próximo capítulo chau terminó el programa la pasé súper bien muerto de calor aquí en iquitos pero nada es parte de la aventura de viajar con solgas un buen programa y Gracias por ver el video.